A todos los padres de familia y sobre todo y en especial a los niños que nos observan desde sus casitas. Estamos aquí, sus queridos maestros, hoy 30 de abril del año 2021, por causas de la enfermedad, la pandemia que está atacando a la humanidad. No queremos dejar pasar este día tan importante para nosotros, sus maestros que los estimamos, los queremos, los amamos y los extrañamos mucho. No estamos en la escuela, pero en el corazón de cada uno de nosotros les deseamos un día feliz, que la pasen bonito en familia, un abrazo de cada uno de nosotros, les deseamos sinceramente. Y queremos cantarles las mañanitas tradicionales para que lo disfruten desde allá, en casita, y pues esperemos que pronto podamos estar en nuestra querida escuela. Feliz, felices, felices a todos, que la pasen bonito en este día tan especial. Vamos a tratar de interpretar las mañanitas, esperemos, sea del agrado de todos ustedes. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades, niños! ¡Que la pasen bonito! ¡Que la pasen bonito! Estas son las mañanitas, que se cantan en guerreros, estas son las mañanitas, que se cantan en guerreros. Hoy por ser día de los niños, que las canto con guerreros. Hoy por ser día de los niños, que las canto con guerreros. En mi casa he venido, que las canto con guerreros. En mi casa he venido, que las canto con guerreros. ¡Felicidades a los niños! 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 ¡Gracias!